Tengo mucha hambre, este restaurante se ve como bonito, a ver, fondue, ratatouille, salchipapa, disculpe, disculpe, si, si, que trae el plato arcoiris? Oh, ese lo traemos del Summit, viene con carne de león, que hay néctar y un delicioso acarreador crustáceo. Uy, suena rico, y, ¿qué te trae la parrilla infinita? Oh, esa es la sorpresa del menú, viene con milanesa. Perdón, ¿no es milanesa? Eso dije mi princesa, trae los ingredientes más divertidos del menú, y son el top de López Mateos. Si me lo ponía sin la verdad, es que está difícil elegir, ¿usted cuál me recomienda? Yo te recomiendo ver la gran final de la LLA este próximo 24 de agosto, donde descubriremos cuál será el plato más sabroso de esta temporada, ¿el veterano arcoiris o la sorpresa del infinito? Oiga, pero estoy, señor, ¿a dónde va? Oiga, pero no me va a tomar la orden.